Hola a todos pequeños Rowlings, una de las preguntas que más recibo cada día en mi canal, en mis redes sociales y en todas partes es que cómo hago para leer tantos libros al mes, al año o cuando sea y bueno, así en resumen la respuesta es que uno, soy una persona muy organizada por tanto siempre saco tiempo para leer todos los días y segundo, nunca me esfuerzo a leer, o sea, leo realmente si me apetece siempre intento, como os digo, leer algo cada día pero es que si un día estoy muy cansada no me voy a obligar porque lo único que hago es pues acabar cansada y con la cabeza así hoy os vuelvo a traer un vídeo actualizado, vale, que hice como hace unos 3 años aquí en el canal y la verdad es que os gustó mucho, en el que os voy a dar consejos para leer más rápido pero como siempre, antes de empezar, ya sé que soy muy pesada, pero lo tengo que decir porque luego los comentarios se llenan de tonterías os quiero decir que este vídeo no es para leer libros corriendo sin enterarte de lo que estás leyendo y que al final no estéis leyendo nada, sino simplemente pasando los ojos por encima de las hojas no es para luego utilizarlo para presumir de, mira cuántos libros he leído cuando realmente es que no has leído ni 3 capítulos de cada uno o sea, no es un vídeo destinado a esto, vale, es un vídeo destinado a esos momentos en los que queremos leer más yo que sé, porque queremos desarrollar nuestro hábito lector, por ejemplo pues es un poco más siguiendo esta línea, vale que es que luego viene la gente a decir que si fomento la lectura rápida, barata, falsa, superficial no, al revés, o sea, de hecho estos consejos pueden serviros incluso para salir de un bloqueo lector así que una vez dicho esto, y lo siento mucho por los que ya me conocéis y ya sabéis a qué realmente me estoy refiriendo pero bueno, lo tengo que decir vamos a empezar con estos trucos, estos consejos que yo creo que os pueden servir mucho para leer más empezamos el primero de mis consejos puede parecer un poco locura, vale pero a mí me funciona y a mucha gente también y es leer varios libros al mismo tiempo a ver, no quiero decir coger un libro en cada mano y estar así, no lo que quiero decir es que tengamos varias lecturas comenzadas al mismo tiempo ¿por qué sirve esto para leer más? bueno, pues porque si a veces nos atascamos con un libro en vez de simplemente abandonarlo y ya está y no leer nada hasta dentro de dos semanas siempre tenemos otro al que acudir y poder distraernos hasta que lo terminemos o decidamos volver otra vez al anterior o lo que sea, al final de todo vais a leer muchos más libros que si simplemente estuvierais con uno os hubierais enganchado y lo hubierais abandonado a mí esto la verdad es que me funciona muy bien sobre todo cuando leo libros de ficción y de no ficción al mismo tiempo porque a veces me apetece estar leyendo una historia inventada pero también leer algún libro que sea, por ejemplo, de temas de actualidad o que sea algo más ligero de leer que, por ejemplo, un libro de ficción histórica con un montón de fantasía, un montón de personajes mundos, lugares, etc. a mí me viene muy bien para eso, para no atascarme en una cosa y para ir cambiando algo que es súper obvio y que siempre recomiendo aunque sea muy obvio, pero es que es verdad y este es el segundo consejo cuando sean épocas de exámenes leáis libros más cortitos, más finitos es que ya sé que no es nada nuevo lo que estoy diciendo pero, de verdad, os vendrá mucho mejor porque serán historias más cortitas que podréis leer, por ejemplo, en los descansos del estudio o por la noche antes de ir a dormir para desconectar un poco del haber estado estudiando y no meteros en la cama todavía dándole vueltas a lo que hayáis estado ahí estudiando toda la tarde y también porque realmente te motiva y además de esto, además de libros finos también os recomiendo que en épocas de exámenes aprovechéis para leer cómics, mangas, novedas gráficas ¿y por qué os digo esto? porque seguramente, y esto cuando lo escuchéis lo más probable es que estéis de acuerdo conmigo es que después de haber estado durante horas leyendo y leyendo y leyendo líneas, subrayando y de todo no os apetezca otra vez abrir un libro y seguir con el mismo formato de texto de hecho es algo que yo siempre hacía en épocas de exámenes que es reservarme varios mangas por ejemplo los de Death Note para en los descansos liberar un poco la mente y la verdad es que me venía súper súper bien otro consejo que va muy bien si queréis leer más libros al mes es apuntaros a clubs de lectura o hacer lecturas conjuntas a través de internet o con vuestros amigos ya no sólo porque, entre comillas, os obligaréis a leer ¿vale? digo obligar así un poco general sino porque es que lo que estáis haciendo es fomentar compartir la lectura que la lectura no es algo individual no es algo solitario sino que está hecho para compartirla entonces el hecho de estar apuntados a un club o participar en lecturas conjuntas hará como que tengáis más ganas de leer y que como mínimo si por ejemplo es un club de lectura mensual leáis un libro al mes seguro lo cual está muy bien para crear un hábito además de para conocer gente y pasarlo bien antes os decía que yo aconsejaba leer varios libros al mismo tiempo bueno, otro consejo también relacionado con esto es mezclar libros gordos con libros finos este consejo me lo apliqué yo a mí misma cuando empecé a leer Juego de Tronos y me di cuenta que o lo compensaba con una historia pues por ejemplo en mi caso lo que hice fue escoger un libro finito y romántico y rápido de leer o me iba a costar un montón poder acabar el primer tomo de Juego de Tronos y esto es algo que me he dado cuenta de que funciona mucho ya que por ejemplo si leéis al final del día si llegáis muy cansados y no os apetece meteros en un libro muy complejo siempre tenéis otro a ver, no estoy diciendo que los libros finos no sean complejos, ¿vale? pero ya me entendéis normalmente cuando es un libro finito suele ser más liviano que quizás uno de 900 páginas aunque no siempre es así pero más o menos ahora estoy generalizando entonces a mí esta recomendación siempre me ha funcionado y va súper bien porque así tienes como distintas lecturas para elegir y nunca se te atraganta una eso sí, para mí el mejor consejo que os puedo dar para que leáis más es que leáis lo que os apetezca en cada momento porque a veces yo por ejemplo he escogido lecturas en función de lo que tenía que leer porque llevaba mucho tiempo pendiente en mi lista de libros pendientes en vez de leer un libro que es que realmente quería leer ya de ya por ejemplo, a veces tengo algún libro de la estantería que lleva tres meses ahí ya poniéndome ojitos en plan de por favor pero justo anteayer me acaban de regalar o acabo de ver uno me lo he comprado lo que sea que tengo muchas ganas de leerlo muchas más que este otro que lleva tres meses en la estantería mi recomendación es que vayáis a por el que realmente tenéis muchísimas ganas de leer porque esto va a hacer que lo leáis con más ganas como os digo más rápido es más probable que lo devoreis y luego el otro pues siempre va a seguir ahí cuando terminéis uno pues podéis ir al otro o podéis empezarnos dos a la vez como estoy diciendo que también es una buena idea otro consejo muy importante y esto me ha funcionado muchísimo para leer más es que en el momento en el que termino de leer un libro vale, lo cierro hago mis meditaciones mis pensamientos o lo que sea pero en ese mismo día obligatoriamente empiezo a leer otro no digo que empiece otro y ya me lea 300 páginas no, pero con leer 20 30 páginas ya es suficiente porque así lo que estoy haciendo ya es volver a reengancharme en una nueva lectura y así aprovecharéis más el tiempo y leeréis más algo muy importante que determina mucho la cantidad de libros que leéis es el tiempo y el momento que no es lo mismo que dedicáis a la lectura el tiempo sería el número de minutos o de horas del día de la semana etcétera y el momento es cuando lo hacéis hay lectores que prefieren improvisar un día leen por la mañana otro día leen por la tarde otro día no leen nada al día siguiente se leen dos libros en un día mi recomendación es que si queréis crear un hábito de lectura también creéis un hábito de momento de lectura al día por ejemplo yo siempre leo antes de ir a dormir y es como que si un día no lo hago hasta que me siento extraña así que os recomiendo también que lo hagáis también ya sé que depende mucho de vuestro horario de trabajo de colegio universidad lo que sea pero que si lo intentáis hacer ya verás como os va muy bien no tiene por qué ser todos los días vale o sea hay gente que está muy ocupada entre semana que no tiene tiempo pero por ejemplo puede ser el fin de semana y bueno mi siguiente consejo es algo que no es nuevo pero que si os paráis a pensar os vais a dar cuenta de la cantidad de minutos al día que podéis sacar para leer y no os dais cuenta esto también depende de cada uno de cómo vaya el trabajo universidad etcétera vale igual que antes pero yo recomiendo que aprovechéis cada viaje en autobús en metro en coche lo que sea para leer vamos a imaginarnos por ejemplo que de lunes a viernes cada día tenéis que ir al colegio en autobús y el recorrido es un total de 20 minutos vale es algo más o menos normal por tanto cada día hacéis 20 minutos de ida y 20 minutos de regreso un total de 40 minutos en el autobús si estos 40 minutos los multiplicamos por 5 5 días a la semana tenemos un total de 200 minutos es decir más de 3 horas a la semana que podemos dedicar a leer a ver ya sé que este consejo no siempre se puede aplicar porque a veces el autobús está a tope y hay que ir de pie y leer de pie es un poco incómodo o los libros pesan mucho y ya vamos muy cargados de por sí pero bueno podemos leer en el ebook por ejemplo podemos aprovechar para llevarnos libros finitos que no nos pesen mucho para estos trayectos no sé pero yo creo que es una manera muy fácil muy sencilla de aprovechar el tiempo para leer en esos pequeños huequitos y por tanto leer más y bueno ya llegamos al final de las recomendaciones algo muy obvio es intentar leer sin distracciones ya sé que hoy en día todos leemos con el móvil al lado yo soy la primera que tengo el móvil y si me suena pues probablemente cierro el libro y miro a ver qué es aunque no habrá la notificación pero siempre miro pues acaso es algo urgente o es algún cotilleo o algo así que me quiero enterar yo soy la primera que tiene que aplicarse este consejo y seguro que esta narrativa os resulta un poco familiar ¿verdad? a mí también y por último mi último consejo es que evitéis leer en épocas de estrés ¿vale? el hecho de intentar leer mucho no significa leer en cualquier momento hay veces que es importante saber cuándo pues es que si no quieres leer no lees y ya está que leer no es ninguna obligación y uno de estos momentos por ejemplo serían las épocas de muchísimo estrés antes os mencionaba lo de leer mientras estudiamos ¿vale? yo entiendo que esto se hace cuando no tenemos muchísimo estrés por ejemplo yo dos, tres días antes de un examen muy importante ya como que no leo absolutamente nada o incluso si el examen es súper importante podéis gastar dos, tres semanas sin abrir un libro que no sea obviamente de lo que estoy estudiando ya me entendéis pero si son momentos de mucho estrés ya sea por exámenes por trabajo por algún tema familiar algún problema personal sí que aquí os recomiendo que paréis lo importante es recordar por qué leemos y leemos por qué nos gusta hacerlo por qué lo pasamos bien por qué nos queremos sentir identificados y al igual que hay que saber cuándo empezamos también hay que saber cuándo paramos así que nada chicos yo espero que este vídeo os haya servido mucho para adquirir un hábito espero que implementéis estos consejos en vuestro día a día si tenéis más os pido por favor que os animéis a dejarlos en los comentarios para comentarlos entre todos y como siempre os mando un beso muy muy fuerte nos vemos la semana que viene aquí con un nuevo vídeo en el canal adiós ¡Gracias!